primero que todo agradecerle a loquillo por venir a nuestra hermosa tierra yo pienso que todos estamos engalanados con loquillo felices de tenerlo en mi hermosa tierra maniseña gracias vamos a echar un contrapunteo y pues si usted quiere también echamos troba yo le echo unas dos o tres si quiere improvisación quiere hacer troba o hacemos contrapunteo o contrapunteo que quieren pongámoslo contrapuntear cierto es no yo paca para contrapuntear yo me asusto mucho porque no es lo mío y eso es muy teso y esta gente va toda y más que que van es a la mejor de esto además para y otros maestros de la improvisación intentémoslo yo me yo me yo la sigo mi vanesita yo la sigo si sale mal si me equivoco me perdonan es improvisación no es fácil hacer esto la última vez que contrapunteamos dijo que tenía más nalga una pared que yo así no me lo digo pero no es cierto no es cierto bueno si no mentira además estuvimos grabando no estuvimos grabando hace poco un vídeo que se volvió muy viral y qué rico que la gente conozca a través de mis redes y a través de mi trabajo pues toda esta cultura tan linda que tienen ustedes que la debería conocer todo el mundo cuando ustedes digan maestro le damos y lo intentamos como es que bueno y al ritmo de nuestra hermosa bando de la llanera la homenajeada en este festival qué asustado estoy nervioso vanes a no mayar muy duro tíreme pasito que soy el visitante el turista no hay compadre cómprame un coco me encanta me encanta esta joda maestro de la bandola váyamela bordoneando hoy a mi amigo loquillo otra vez voy invitando esta es la segunda vez que nos vamos encontrando en el pueblo maniseño nos vamos emparrandando y a mí me menciona mucho cada que me está invitando a ver dónde está la gente que no la estoy escuchando con esa terminación aquí le voy continuando una bulla que se sienta si bueno la están pasando dígame que por aquí usted viene disfrutando yo quiero que amanezcamos en mi pueblo parrandeando yo sé que de una de agua ardiente ya nos vamos tomando aquí la gente castiva y le gusta irme pasando yo la visité en Yopal video fuimos grabando y se nos volvió viral y lo vienen comentando la gente en los comentarios a usted le está reclamando porque es una acosadora que me vive retacando el hombrecito aquí pues me vive calumniando él dice a cuatro vientos que le estaba coqueteando yo soy una mujer seria que no me voy resbalando y yo si tengo a mi esposo y lo vivo respetando ella dice que un esposo que lo vive respetando y yo ya lo conocí pero váyalo cambiando es un negrito chiquito que creo que no está aguantando un negro grandote creo que es lo que le está faltando es un negrito chiquito yo no se lo estoy dejando debajo del pantalón lleva un secreto guardando es que si usted lo mirara se me fuera enamorando ese secreto que él a mi me tiene loqueando ella dice que un secreto y me lo está demostrando o sea que en el pantalón él lo ha venido guardando a mi ya me preocupó y la curiosidad va dando yo no sé si eso es grandote pero no se está parando si usted lo sintiera de pronto se va marchando pero eso no va a suceder y hoy le respondo no cuándo porque el hombre que yo tengo es un varón comandando y usted como que es torcido o a un cable le está fallando a mi no me vaya el cable y le invito pomparrando vamonos pa' Medellín que la estoy representando pa' que mi gastronomía usted la vaya probando si quiere ponga la arepa que yo el chorizo le mando y en mi tierra de casanarias te lo estoy invitando pa' que pruebe una mamora y la vaya degustando un buen caldo de curito yo le voy recomendando por si de pronto la máquina a usted ya le está fallando a mi esa no me falla más bien vayala aceitando que mi máquina está buena y se lo estoy demostrando o vámonos para el valle y salsa vamos bailando que el aborrajao suyo ya me lo estoy saboreando dice que el aborrajao que ya se lo está probando vamonos para el tolimón usted lo estoy invitando tiene un cuerpo de tamal porque se nos fue engordando y la cara de lechona cuando la están rellenando a mi usted no me la mostre que yo estoy adelgazando este año voy a hacer dieta y me estoy ejercitando vamos pa' los santanderes hormigas vamos tragando una hormiguita culona pero el culito pa' cuán las colas son pa' las vacas en el frotero bramando el culón es usted como lo estamos mirando porque traga demasiado y eso si se va engordando o yo creo que por detrás a usted le han venido dando a mi no me ha dado nadie y yo la voy retractando o vámonos para pasco que allá están carnavaleando y compramos unos cuis y los venimos criando si hoy había vanecita como que la estoy cuyando vámonos para la costa para seguir turisteando me dice que los costellos pues nos viven cautivando un caldo de boca chico me quiero ir saboreando pero es que con tanto bagre ya me estoy desanimando a mi usted me dice bagre usted me está criticando y no ha visto al tiburón que abajo viene nadando yo no me voy pa' ninguna parte yo me voy quedando pues de la tierra en maní yo me sigo enamorando me dice que un tiburón es lo que vive guardando disculpe que lo moleste pero yo lo estoy dudando esa es una curvinata la que yo miro mirando o si no una sardinita que ya lo encuentra boqueando usted habla de mi sardina y que la viene buscando tiene que llegar muy bajo así que vaya buceando no me critique la pinta que yo a usted la estoy mirando las cortinas de la casa van esa ya está dañando las cortinas de mi casa yo las vine reciclando es porque la elegancia usted las tiene impidiando usted se fue funeral yo coloca estoy mirando el pájaro se murió y lo estamos sepultando yo sé que es un funeral como se lo están gritando hoy esto es un funeral y la gente está llorando aquí les tengo a la muerta por si no lo están notando yo soy el sepulturero y se lo estoy enterrando entiérrelo como quiera que aquí lo estoy esperando si me lo quiere enterrar yo también lo ando buscando pero yo les recomiendo que se vaya preparando pues no creo que la potencia que yo tengo esté aguantando ay yo quiero a Vanecita cuando la veo gritando y ya la hice correr yo mejor me voy marchando a mi me dicen loquillo o me dicen hasta cuándo un aplauso que se sienta que estamos improvisando un aplauso, un aplauso que se sienta para Vanessa para el folclor llanero carajo y para el grupo de maestros que nos acompaña grande Vanessa duro, duro, duro orgullosos de su tierra carajo de su gente gracias maestro gracias maestra Vanessa ay bepucha yo ya me estaba excitando y antes de darme cuenta ya se me estaba parando y como vino el marido yo no seguí retacando que tiene pinta de traqueto y me salen es matando ay como la estamos pasando de bueno sin quitarnos la ropa si es que así de puede